Mira qué animal eres según tu signo, Aries, conejo. Su personalidad está llena de intensidad, vive en cada momento como si fuera el último. Son personas creativas, impacientes y muy inquietas a las que les cuesta mucho permanecer en el mismo lugar. A pesar de que son muy independientes, jamás descuidan a sus verdaderos amigos y mucho menos a su familia, a quienes consideran lo más importante de este mundo. Por cierto, aman viajar e ir en busca siempre de nuevas aventuras. Tauro, caballo. Los Tauros sencillamente se identifican con el caballo, un animal majestuoso, imponente y poderoso, pero a la vez muy noble. Son personas que inspiran confianza y que saben cumplir sus promesas, así como sus objetivos. Aunque tienen una personalidad fuerte, son sumamente tiernos y siempre encuentran la manera de proteger a quienes más aman, incluso si para ello tienen que dar su vida. Géminis, serpiente. Los Géminis tienen una personalidad cambiante como la piel de un reptil, ya que también pueden regenerarse. Son capaces de adaptarse a cualquier situación y no le temen al cambio. Son amigables, elegantes y muy seguros, pero eso sí, tienen un carácter tan explosivo que son capaces de dejar a más de uno temblando solo con una mirada. Cáncer, búfalo. Para los cáncer no existe algo más importante que proteger a la familia y a sus seres amados. Son muy nobles y bondadosos, pero también saben defenderse de quienes buscan hacerles daño. Si te ganas la confianza y el respeto de un cáncer, será incondicional, tierno y protector como un búfalo de la montaña. Pero si te cacha en una mentira, corres dos riesgos, o se aleja sin decirte nada o te ataca hasta acabarte. Leo, cabra. Curioso pero cierto. Este signo de fuego tiene una personalidad protectora, se caracteriza porque pase lo que pase, jamás abandonan a su gente y son tan ágiles que siempre encontrarán nuevas oportunidades tal y como lo hacen las cabras, quienes cuando se trata de escapar, suben hasta la última roca. Pueden ser muy amables y son tratados con respeto, pero cuidado, pues si los traicionas, su rencor y sus deseos de venganza son mucho más fuertes que su compasión. Virgo, dragón. Los virgos se ven atraídos por el poder y la inteligencia, cualidades que los distinguen de los demás signos del zodíaco. Su creatividad e ingenio los hacen sobresalir y ellos buscan proyectar éxito, aunque en ocasiones tienden a excederse, sobre todo cuando se trata de aparentar de una posición económica. Libra, mono. Inteligentes, astutos y carismáticos como un mono. Los libras saben cómo deslumbrar y encantar a quienes los conocen. Logran todo aquello que se proponen y son tan racionales que siempre encuentran la manera perfecta de adaptarse a cualquier situación o espacio. Escorpión, tigre. Este signo del zodíaco se caracteriza por ser encantador, apasionado, inteligente, espontáneo y lleno de misterio. Son capaces de conquistar a cualquiera y seducirlo simplemente con sus palabras. Su personalidad fuerte y llamativa al igual que los tigres los coloca como líderes por excelencia, por lo que generalmente siempre se encuentran rodeados de gente. Sagitario, cerdo. La inteligencia, elegancia y ambición son una de las principales características de este signo y una de sus mejores armas es la conquista. Pero ojo, no olviden que todo en exceso es malo, así que si no le bajan a su arrogancia, podrían terminar solos o rodeados de personas que solo los buscan por interés. Capricornio, gallo. Son independientes y saben cómo ganarse el respeto de quienes lo rodean. Siempre se hace notar, escuchar y aunque en ocasiones su impresionante seguridad puede confundirse con apatía, son sumamente competitivos, inteligentes y en ocasiones hasta agresivos con tal de conseguir sus metas. Por eso, su personalidad se parece a la de un gallo, orgulloso en la victoria y con la cabeza siempre en alto. Acuario, rata. A pesar de la creencia popular sobre este animal, las ratas son animales muy inteligentes, organizados y sobre todo aptos para sobrevivir a cualquier evento. Los acuarios se identifican con este roedor gracias a su personalidad, agilidad y astucia, lo que los hace lograr siempre todos sus objetivos y salir ilesos de cualquier situación. Son guerreros por naturaleza y una de sus debilidades es la comida. Pisces, perro. La nobleza y sensibilidad así como la empatía de los pisces lo vuelven uno de los signos más confiables del zodíaco. Su personalidad es similar a la del mejor amigo del hombre, ya que los nacidos bajo este signo jamás haría algo que dañe a quienes lo rodean o le han tendido la mano. Son leales hasta la muerte, así que si tienes un amigo pisces, cuídalo, pues su corazón es oro puro. Soy Víctor González.